Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estoy aquí preparadito, estoy en un santuario en el que, punto primero, tenemos que dejarnos... Bueno, yo me he tirado desde la atalaya, he llegado hasta aquí volando y tienes que venir a este punto, las ruinas de la prisión, ¿vale? No sé si se puede poner las coordenadas exactamente, ¿vale? Y te tienes que dejar caer por un sumidero o por unas arenas movedizas, ¿vale? Caes dentro de la cárcel y entras a la izquierda, ¿vale? Verás una palanquita que tienes que mover con la ultramano, después, ahí se te abre una compuerta, te metes hacia la derecha, te metes hacia el pasadizo de abajo, haces el recorrido, vuelves a subir y luego tienes que dejarte... Tienes que... Bueno, intento hacer ahora el recorrido en el sentido contrario y ya está. Tienes que hacer lo de emerger, vas a dar a la sala del cofre que verás detrás de la primera... Bueno, esta que pasas de la compuertita, por así decirlo... Uff, creo que voy a sacar esto. Creo que voy a sacar el sable zoniano. Vamos a dejar esto fuera y ya está. Y nada, muy fácil, muy sencillo, hay un par de enemigos, si quieres los mata, si no, no. Emerges, ya os digo, emerges, sales donde está el cofre, te abres el cofre, sacas dos de estas de abajo y se te abre otra palanquita y ya estás ahí para poder subir. Vale. Es bastante sencillo, la verdad. Vale. A ver si salgo ahí y os puedo enseñar más o menos. No sé si volverán a estar los enemigos o no, la verdad. Tengo cuatro horbecitos, podría coger otro... ...de estos. Vale. Una vez llegas a este punto de aquí, detrás, al otro lado me refiero, y ahí tienes que darle a emerger. Vale. Vamos a subir por aquí. A ver, mierda. Vale. Aquí es lo que os decía, desde abajo. Luego quitáis esto, movéis y ya se mueve esta columnita y por ahí. Estos monstruos podéis pasar de ellos por completo. La tenéis, os van a intentar molestar ahí un poquito. Y nada. Lo bueno es que cada vez que veáis una estatua de estas, os indica hacia dónde tenéis... ...hacia dónde tenéis que ir. ¿Vale? Lo que os decía, bajáis aquí, vais hasta aquella palanquita que ve... ...bueno, vais hacia el fondo y después a la izquierda. ¿Vale? Es que hay muchos. Y llegáis a esa parte de ahí que tiene ya a la derecha... ...eh, hay dos entradas entonces. Llegáis a la palanquita... ...tal... ...pues igual sí que hay dos entradas. Vale, pues yo entré por la que os enseñaba ahí. Mira, ahí hay algo... ...interesante. A ver, ¿puedo entrar por aquí? No. Bueno, me voy a ir al otro santuario que tengo cogidito. Que es este de aquí. Ya podemos quitar esta runa. Vamos al de Karataj. Pero es muy... ...es básicamente muy sencillo. Te dejas caer, llegas a una palanca, mano izquierda... ...se te abre una compuerta, mano derecha... ...te tiras para abajo... ...haces el recorrido por abajo... ...que es como hacer una U. Subes una... ...llegas a las maderitas que... ...que os enseñaba antes. Tenéis que subir. ¿Vale? Y... ...no tiene... ...no tiene... ...mayor misterio, la verdad. Bastante... ...bastante sencillo. No os voy a negar. A ver, ¿este qué nos depara? Juego a la deriva. Juego a la deriva. Vale. Me va a interesar coger esto... ...y claro, no me quiero desprender de nada, pero... ...tengo dos dagas. ¿Me puedo quitar? Va, vamos a quitarnos la espada. Vale. Si eso, cojo esto... ...para que se prenda. ¿Y ahora qué? ¿Y no me devuelves la antorcha? Ah, vale. Porque si es fuego a la deriva... ...supongo que la volveré a necesitar. ¿Esto qué hace? No hay. Es suficiente. ¿Qué más puedo coger? A ver, siempre me quedará tirarme y planear. Y perder un corazón, pero bueno. Gran arco del golem. Vamos a quitarnos este. Planeamos y ya está. Apareceré arriba, espero. No aparezco aquí. Ah, qué leches. Subo así y ya está, tío. Fácil y sencillo. Ahora la cuestión es... Necesito algo aquí. Y el que necesito. Vale. 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 Tres conseguidas. Tres conseguidas. Vale. Uno. Vale. Perfecto. ponía puede ser, puede ser así que nada chavales, espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido y nada, una vez llegados hasta este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis